Hexatlón México séptima temporada, 2022. En el capítulo 2, hablaron de lo que pasó en el juego anterior, donde empujaron a Dariana. Pues es falso lo que inventó otro, que ambas partes estuvieron mal. Ya que Dariana solo quería apoyar a su compañero. Y los azules en lugar de decirle a Dariana que vaya a otro lado, la empujaron. Lo peor fue el Manuel que hasta le dio un codazo. Por eso tuvo que salir Omar a defender a Dariana, agarrándole el codo a Manuel, para que no siguiera empujando a Dariana. Los que estuvieron mal, fueron los azules. Pues Manuel ni siquiera admitió lo que hizo, y menos se disculpó. Lo peor es que hasta se hicieron las víctimas, quejándose de agresión. Esto es ridículo. Pues Dariana solo se acercó, los que empezaron a empujar, fueron azules, y el que agredió fue Manuel. Sin embargo, para fans azules es al revés. Pero, para que puedan ver la verdad, deben imaginarse si eso mismo pasara, pero con los colores contrarios. No pensarían lo mismo. Después, en azules, hablaron mal de las que querían que se quedaran a cocinar. Pues hasta ese momento, había tres que no habían dado ni un punto. Fiona, Verónica, y Liliana. Pero mandaron a Verónica. La que ha destacado de azules, es Andrea Medina. Pues ya no hay campamento ni fortaleza. Ya que prácticamente todos viven en una fortaleza. Los de la barraca férrea tienen mesa para comer, y tienen lo mismo. No hay diferencia, ya no tiene sentido que compitan por esto, ya que los lugares tienen lo mismo, solo cambia el espacio. Los dos equipos están a toda madre. En los rojos decidieron mandar a él. Pues fue por estrategia, y él se lo tomó muy bien, pues así se recuperaría de una lesión. Después, compitieron por la ventaja. Pero no hubo tiro final. El final fue tipo survival. Era de equilibrio y poner pelotas en una estrella. Los azules ganaron. Después. Tuvieron otra competencia en el mismo circuito. Era el juego colosal. Para ganar ir a patinar. El tiro final fue colgar aros. Pues en los hombres, los azules se ven muy superiores a los rojos. Tienen dos más corpulentos que les favorecen el tiro con poder, y dos muy veloces y con puntería. Y uno más o menos. En los rojos los clavadistas son de menor estatura, y les falta puntería. Al futbolista le sacan mucha ventaja en el circuito. Aunque llegará a tener puntería, la velocidad le puede afectar. Y los dos más corpulentos que tienen, pues también les ha fallado la puntería. En las atletas, las azules que no habían dado punto mejoraron, y ya dieron punto. En cambio, en las rojas, Sasna que era la que no había perdido en el capítulo anterior, ahora ya no dio punto. La que ahora parece más fuerte es Estefanie, porque ya estuvo en la quinta temporada. Las demás rojas tiraron mal el aro. Milagrosamente, lograron remontar, e irse a relevos. Al final, ganaron los rojos. Pues los azules la regaron. Tenían todas las de ganar, pero mandaron a Fogel, cuando tenían a otros dos más rápidos, y que tiraron mejor. En el avance. Al parecer, el lanzador de jabalina de rojos, se siente mal por su rendimiento, y se aparta del equipo. Después, Rosike anuncia la competencia por medallas. Hay contrarreloj. Es individual. Compiten en el circuito dorado. Rosike dice que el que gane la medalla, automáticamente tendrían una vida más en un duelo de eliminación. Esto da a entender que ya no les preguntarían si la usan o no. Después. Tienen el juego de los enigmas. En el circuito del escape submarino. Se ve que el Emanuel de Azules, se burla de la forma de lanzar de Josué, el lanzador de jabalina. Pues usa la misma técnica de su disciplina, para lanzar en hexatlón. Pero este azul se burla de él. Esto está mal. Pues hay que recordar que, en la segunda temporada, Evelyn Guijarro también hacía lo mismo. Por ser del mismo deporte. Es normal que, si su disciplina es de lanzar, también tengan el instinto de lanzar igual. De todos modos, se ve mal el azul burlándose de su rival. Se ve que Dariana pasa dificultades en el circuito del escape submarino. Pues a como han pasado las cosas en estos capítulos, se podría pensar que los azules ganarán las medallas, y los rojos los enigmas. Al parecer, pasó lo que en temporadas anteriores. Donde hay integrantes azules que son fans del hexatlón, y ya han practicado la puntería. En cambio, en rojos, son atletas que se dedican a su deporte, y a la mera hora los llamaron para ir. Sin saber mucho del hexatlón. También parece que el que hizo casting de meter a Dariana, y Jan, pensó que iban a destacar, como lo hicieron en los programas de Televisa. Esto fue un grave error, pues no tomaron en cuenta que son realities muy diferentes. Pues al parecer, otra vez habrá campeones azules esta temporada. ¿Tú qué opinas? Dale like a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones.